En el 5 de mayo, Social Club Sport Bar, ubicado en el 2878 Artur Avenue, Bronx, New York, llega para ti la semana fuera de serie, iniciando con los lunes de Karaoke Party, ven y demuestra tus capacidades artísticas, interpretando los mejores éxitos del momento, y disfruta lo mejor de la música de banda. Horribos alterados, norteñas y mucho más, a cargo de sonido, Outlet 72, y DJ Edgar 96, los martes son de sonideros, que se prepare la banda porque llega, el padrino de la zona sur, sonido, carisma, de Ricky Serrano, Sonido, Outlet 72, DJ Edgar News, el ratón DJ Edgar 96, el güero del Bronx, Rayo Azteca, y sonido, chambaú, todo este super cartel en los martes sonideros, los miércoles son de rock'n'roll, Revive los mejores éxitos del rock, a cargo de sonido, Outlet 72, y DJ Edgar 96, rock'n'rolls, and dance forever, life and city. Los jueves son de noches latinoamericanas, con lo mejor de la música salsa, bachata, Voy a romper todas tus cartas de amor, torritos, Si señor, yo soy dama azul, soy hijo de libres, Rorteñas, Que lloras, tu amor maldito, Miriñe, De paz ya la mujer, del pelo cero, Vengo y cero, Vengo y cero, Chaleco, Que lo que te quieren quitar, Cumbias, Rock'n'Español, Rancheras, y mucho más, La música, a cargo de Outlet 72, Ahora ya lo sabes, 4 noches, 4 motivos para hacer de tu semana algo diferente, No te lo puedes perder, entrada de hombres y mujeres gratis, Si, escuchaste bien, hombres y mujeres gratis a partir de los 21 años, Todos los días, cubetazos de 5 a 20 dolaritos, Y botana gratis, Simplemente, ¿Qué más quieres? Si no te diviertes, es porque no quieres, Ahora tus semanas serán en el 5 de mayo, Social Club Sport, Center Bar, Allá nos vemos, Estoy mirando como esas viejas ilusiones, Pasando la muralla, Se hacen realidad, Pero con la...